¿Cómo están los amigos de WorldComputer? El carácter muy pronto no podrá detenerse. La tecnología se pone de moda, en poco tiempo lo descubrirá. WorldComputer. 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 Life Technology, líderes en mantenimiento de equipos y redes de computación. Visítenos y compruebe nuestros increíbles precios en las computadoras. Tablet, portátiles, impresoras, además de gran variedad de accesorios y repuestos para su computador. 100% garantizados. Todos los lunes, 30% de descuento en mantenimiento. Estamos ubicados en Bolívar 957 y Colón, junto al Comisariato del Patronato Municipal. Viene el suelo en el Deportivo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos al equipo de Inbabura! ¡Eso, Sara! ¡Esa torcida inbabureña! ¡Es torcida! ¡Es torcida, sí! ¡Porque de aquí le veo un chueco! ¡Son torcedores! ¡Ah, yo creo que porque desde aquí se... ¡Nosotros decimos torcedores! ¡A torcida! ¡A torcida, ya, ya! ¡Yo desde aquí les veo chuecos! ¡Suerte, Vámonos, en este partido! ¡Suerte, Vámonos, en el Sporting Club! ¡Hoy a ganar, muchachos!